¡Alo! Aló Buenas Manuel, ¿cómo estáis güey? Bien, oye, ¿sabéis qué? Bueno, estamos súper contentos acá en la radio porque, bueno, la gente está acá 35 personas, como 40, 36 personas están escuchando compadre y apoyando a Supremacía Buenas, buenas, buenas Ahora, güey, si no lo escuchas, hay que estar recién despertando, güey, estoy así de onda ansioso por ir a tocar, güey A tocar la callampa Estábamos por hacer que apoyar la causa, hermano La obra, Supremacía hoy día a la puta, a las 10 y media vamos a estar ahí dándoles, güey, nuestro debut en vivo Oye, sí, decí a la gente que acá es un amigo personal el primero gay metal, sí 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 el primer hombre que se toca metal y es homosexual Así es Así es, oye, entonces, bueno a la gente que le gusta el metal, ¿dónde el evento compita? Puta, es en el clandestino se queda en Copiapu con Lira ha sido onda, Copiapu 383 para que puta vayan a apoyar ahí la causa pues igual va a estar bueno, onda en carreta hasta las 6 de la mañana igual Ha sido bueno, bueno, bueno así que puta, apoyen, Laura Laura, Laura, vamos a ver si mira, oye, vamos a ver si al DJ le interesa esto, ¿no? Ya, gracias Ya, vaya Jajaja 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 Oye, a vos si te caen los Dreglos del hoyo Jajaja Jajaja Oye, si a la gente no le interesa tu maldita música Si, si, si Jajaja Jajaja Ok, eso es. Oye, este era Angelo Scatarsis, el vocalista de, bueno, él toca la guitarra y toca el bajo y la corneta, en el grupo Supremacia, un grupo de hardcore agrometal y él es gay. Sí, sí, el primer gay metal que existe en este planeta es de Hondo Púdrete. También llamamos a los bomberos de Curicó, sí, 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 y yo les dije que tenía un incendio en mi cuerpo, súper homosexu, vamos a ver si llamamos de nuevo, vamos a ver si llamamos, ahora vamos a llamar a un negocio, espérame la música.